Este es el momento en que un fuerte terremoto sacude el sur de Filipinas. Las imágenes fueron tomadas en el interior de un centro comercial de la ciudad General Santos, a menos de 100 kilómetros del epicentro del sismo, de magnitud 6.7 según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El movimiento de tierra se produjo frente a la provincia de Sarangani, en la principal isla meridional de Mindanao, a una profundidad de 78 kilómetros, y se sintió en una amplia zona de la isla. Los terremotos son un fenómeno recurrente en Filipinas, ubicada a lo largo del Cinturón de Fuego del Pacífico, un arco de intensa actividad sísmica y volcánica que se extiende desde Japón hasta la Cuenca del Pacífico, pasando por el sudeste asiático.